Es poder ver a mis hijos, que días de la semana, cada cuantos. Realmente se han dado cuenta que yo lo único que he hecho todos estos años es trabajar por el bienestar de mis hijos. La parte fundamental de todo esto es que el documento apareció y que ella está mintiendo. Dando los frutos de lo que vaya sembrando y yo sé lo que he sembrado a lo largo de los últimos años. Desde el día en que Fernando del Solar desafortunadamente perdió la vida, Ingrid Coronado fue señalada por muchas personas. Todo esto debido a la forma en que justamente ella estuvo terminando su relación con el famoso conductor de Venga la Alegría. Además recordemos que en aquel momento surgieron una serie de declaraciones que hizo la viuda de Fernando del Solar, Ana Ferro. Misma que se encargó entonces de señalar que el también actor había recibido una demanda por parte de su ex esposa. Algo que lo había mantenido bastante preocupado los últimos días antes de perder la vida. Sin embargo en medio de todos estos señalamientos Ingrid Coronado rompió el silencio y aseguró entonces que ella nunca había demandado al famoso argentino. Sino que por el contrario había sido Fernando del Solar el que se encargó de demandarla a ella en el momento de su divorcio. Pero recordemos también entonces que Ana Ferro estuvo asegurando que el famoso argentino siempre había pensado en el bienestar de sus hijos. Y por esa razón trataba de cubrir sus necesidades de la mejor manera. Así que por ese motivo él había aceptado que Ingrid Coronado fuera quien cobrara la renta de los dos departamentos que tanto ella como Fernando del Solar habían puesto a nombre de sus hijos. Pero lo cierto del caso es que ahora el nombre de Ingrid Coronado nuevamente se hace noticia. A casi dos meses de la pérdida de la vida de Fernando del Solar. Pues justamente Ingrid Coronado estuvo revelando que la familia de su ex esposo no ha buscado en ningún momento a los hijos que tuvo con el argentino. Así como tampoco lo ha hecho la viuda de Fer del Solar, Ana Ferro. Recordemos entonces que desde que Fernando del Solar perdió la vida el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado ha tenido no solamente que lidiar con su propio duelo sino también con el de sus hijos Paolo y Luciano. Así que ahora estuvo revelando en un reciente encuentro con los medios que la familia paterna de los niños no la ha contactado para hablar con ellos. Sin embargo, estuvo resaltando que a pesar de todo esto, sus hijos no tienen tristeza por eso. Porque aparentemente tanto sus amigos como demás familiares se han encargado de mantenerlos ocupados con diferentes actividades. Pero por parte de sus amigos, de mi familia, bueno, invitaciones les... En este reciente encuentro con los medios, Ingrid Coronado también estuvo asegurando que sus hijos se encuentran en perfectas condiciones. Mis niños están muy bien y yo agradezco que sean unos niños tan maravillosos porque finalmente eso... Pero también estuvo siendo cuestionada sobre si sus diferencias con la familia de Fer del Solar de alguna forma han influido en el hecho de que los niños no convivan con su familia paterna. Razón por la cual entonces Ingrid Coronado estuvo aclarando la situación. No tengo ninguna negativa de nada con ninguno de mis hijos. Finalmente mis hijos, aunque sean chiquitos, toman sus propios. La exconductora de Venga la Alegría también estuvo resaltando que en estos momentos su mayor prioridad son sus hijos. De verdad muy bien, estoy muy orgullosa de ellos y las cosas van muy bien, se están recuperando. Además, paralelamente Ingrid Coronado también estuvo revelando cuál es el secreto para que sus hijos se encuentren en perfecto estado luego de haber perdido a su padre de esta manera. Unos niños muy queridos que reciben amor por todos lados y yo creo que eso también les ha ayudado y ha contribuido. Y también estuvo confesando que aún sigue el proceso legal que mantiene en contra de Charlie López, quien justamente es el padre de su hijo mayor y que justamente están viviendo una disputa legal por un inmueble. Este asunto sí sigue corriendo juzgados y pues estoy esperando a que avance. Lo cierto del caso es que a pesar de que ha pasado el tiempo, Ingrid Coronado sigue siendo relacionada y vinculada al nombre de Fernando del Solar. Y hasta ahora este tema de la situación legal de la familia de Fer del Solar, representada por Ana Ferro, e Ingrid Coronado no se ha arreglado ni avanzado en lo absoluto. Y todo indica entonces que será el tiempo el que se encargue de alguna forma de solucionar estos inconvenientes. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.